Venga, 3 menos 5 más 6 menos 1, vamos a hacerlo de las dos maneras, ¿vale? Sí. Primero hago 3 menos 5, ¿cuánto es 3 menos 5? No, no, piensa antes de hablar, piensa. Ahora, 2, digo, menos 2 más 6, ¿cuánto es? Menos 2 más 6, a ver, 6 menos 2, más 4. Muy bien, y 4 menos 1, ¿cuánto es? Pues 3. Bueno, este, de la otra manera. Primero pongo 3 y 6, que son positivos. Y luego menos 5 menos 1, que son negativos. 3 más 6, 9. Menos 5 menos 1, menos 6. 9 menos 6, 3. Da lo mismo. Tiene que dar lo mismo. ¿Cómo? No, es practicar. Ya está, practicar, 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 practicar. Dar cera, pulir cera. Dar cera, pulir cera. Dar cera. 7. En el otro sitio, en la academia también pusiste en la peli de Dar cera. Más 3. Más difícil todavía. Menos 1, más 2, menos 4. Anda, toma ya. Con 5 números. 7 más 3. Más 6. 7 más 3. 6. 7 más 3. 10. Eso. 10 menos 1. 9. Pues 10 menos 1. 9. Más 2, 11. 9 más 2, 11. Y 11 menos 4. No. 7. Eso. No, eso, no. De la eso. Aquí los ordeno primero. Los 7, 3 y 2 que son positivos los pongo y luego los otros 2. 7 más 3, 10 más 2. Eh, 12. Menos 1, menos 4. Espera, menos 1 sería 11. Y menos 4. No, 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 no. Tienes que sumar estos dos. No así. Esta es la otra manera. ¿Cuánto es menos 1 menos 4? 5. No, no. Menos 5. Piensa antes de hablar. Y 12 menos 5. 11. 12 menos 5. Eh, 7. 7. Y ahora tú. Venga.